Te saluda Ronald Vásquez y en este vídeo vamos a hablar de este trípode el cual me acaba de llegar hace poco de la empresa KF-Concept Este es un trípode que cualquier persona que le guste la fotografía o el vídeo puede usarlo ya sea que quieras usarlo de manera amateur o profesional y a continuación vamos a conocer sus características y detalles sin más preámbulo empecemos Y antes que nada el modelo de este trípode es el modelo SA254M2 y como dije está este trípode de la empresa KF-Concept la cual es una empresa que se dedica especialmente a hacer trípodes a hacer lentes para cámaras DSLR y también mochilas entre otras cosas por cierto debajo de este vídeo voy a dejar también el enlace para que puedas conocer más detalles del producto y entre las principales bondades de este producto es que es totalmente en aluminio es compacto y puedes transportarlo fácilmente debido a que solo mide 56 centímetros ahí lo estás viendo o sea que puedes fácilmente guardarlo en tu mochila o en tu maleta o llevarlo a cualquier lado por cierto este trípode cuando lo compres viene también en este estuche el cual te va a permitir fácilmente transportarlo particularmente quien te habla a lo largo del tiempo he comprado, he tenido en mis manos diferentes trípodes los cuales he usado principalmente para tomar fotografías y también para hacer vídeos para YouTube por lo cual te puedo decir que vale la pena invertir en un buen trípode para que no tengas que estar comprando diferentes trípodes a lo largo del tiempo sino que vale la pena desde un principio invertir en un buen trípode el cual te dure por años entonces considero que ese trípode que vas a ver, que estamos viendo vale la pena la inversión y una pregunta que muchas personas se hacen sobre todo cuando recién están empezando es ¿por qué necesito un trípode? ¿es necesario tener un trípode? la respuesta es sí yo diría que un trípode es una herramienta básica debido a que vas a poder colocar tu cámara de una forma fija y segura en cualquier lado a la vez vas a mejorar la calidad de tus fotos o vídeos debido a que ya no lo vas a sujetar con la mano muchas veces hay ciertos movimientos o ciertas vibraciones que quizás no notamos pero cuando vemos el resultado de otras fotos o vídeos se nota la diferencia entonces es mejor hacer esto con un trípode ¿y qué trae de especial este trípode? este es un trípode compacto el cual mide sin desplegar 56 centímetros tal como lo estás viendo mide solo 56 centímetros pero cuando ya lo armas mide 1 metro con 75 centímetros y debido a su tamaño compacto muchos viajeros lo prefieren debido a que pueden transportarlo fácilmente por cierto solo pesa 1.69 kilogramos es decir menos de 2 kilos quizás te parezca mucho quizás te pareja poco no lo sé lo que te puedo decir es que hay trípodes que pesan más de 5 kilos más de 10 kilos por lo cual este trípode créeme que es una buena opción sobre todo si acostumbras mucho a viajar y siempre acostumbras llevar tu trípode para tomar buenas fotografías y vídeos y otra característica de este trípode es que es robusto debido a que es totalmente de aluminio por lo cual no debes de preocuparte si lo golpean si ponen peso encima debido a que no se va a dañar o romper fácilmente es cierto que no todo el trípode es 100% de aluminio hay partes que son de plástico pero la estructura si es de aluminio lo cual créeme que importa mucho sobre todo cuando lo transportas lo lleves a otros lugares cuando estás trabajando definitivamente importa que sea de aluminio particularmente he tenido trípodes que han sido en su mayor parte de plástico y se han roto o dañado pasado unos meses y otro beneficio de este trípode es que puedes transformarlo en monopié y cuando lo hagas vas a poder extenderlo hasta 1.85 centímetros esto esta es una opción que no todos los trípodes lo tienen por lo cual agradezco que este trípode si tenga dicha opción para poder creer rápidamente desarmarlo y poder usar parte de ese trípode como monopié asimismo otra cosa que vas a poder hacer con este trípode es realizar tomas panorámicas de hasta 360 grados cuando tú estés haciendo dichas tomas vas a notar en la parte inferior del trípode la cantidad de grados que estás girando lo cual créeme que se agradece muchísimo de esa forma tú vas a poder digamos ser más exacto a la vez cuando estés girando vas a notar que el giro es muy suave es como realizar un paneo igual también te va a servir para realizar videos es cierto que todos los trípodes te permiten realizar tomas panorámicas pero hacerlo de una forma tan sencilla como lo es con este trípode se agradece créeme que notas la diferencia y otra característica de este trípode es que soporta hasta 10 kilos normalmente una cámara pesa entre 3 a 5 kilos en promedio por lo cual vas a tener más que suficiente con 10 kilos que soporta el trípode por último la pregunta más importante ¿cuál es el precio de este producto? estaba revisando la página de Amazon y en promedio cuesta 80 dólares dependiendo del país donde estés puede que cueste un poco más o un poco menos créeme que he comprado trípodes por casi el mismo valor y han tenido características muy inferiores a lo que tiene este trípode la marca KF-Concept por lo cual créeme que el costo-beneficio vale la pena vale la pena la inversión sobre todo si quieres mejorar la calidad de tus fotografías o videos ya sea que quieras hacerlo de forma amateur o de forma profesional y mucho más si eres youtuber mucho más si eres fotógrafo créeme que vale la pena invertir en un buen producto un buen trípode como este finalmente lo que te puedo decir es que este trípode aunque es un trípode de gama media ofrece cosas de un trípode de gama alta tal como lo has visto asimismo no es caro en comparación a otros trípodes actuales que sobrepasan créeme los 500 dólares o más así que digamos que es un precio relativamente económico que muchas personas pueden adquirir y debajo de este video te recuerdo voy a dejar el enlace al respectivo para que puedas conocer más detalles de este producto gracias por la atención y hasta aquí sería este video donde hemos hecho este revisado rápido de este trípode de la marca KF-Concept KF-Concept